en general. Efectivamente, hoy día, supuestamente íbamos a contar con la presencia del gobernador Fernando Sillones, al igual que de Jaime Nombera, supuestamente director regional de salud. ¿Y por qué digo supuestamente director regional de salud? Porque lamentablemente, lamentablemente hasta la fecha no da cara para hablar clara y concretamente sobre cuál es la verdadera situación de salud en la región Ica. No solamente por la situación que nos está afectando actualmente en relación a lo que es el dengue, el zika y el cochinyunga. No. Sino en general. Tenemos altos índices de anemia, tenemos muertes, tenemos una serie de elementos como es la desnutrición, etc. Y no tenemos la presencia de este señor hasta el momento. Si hoy día no ha presentado una excusa, una disculpa o una dispensa, es porque ya no tiene argumentos. No tiene argumentos. Simple y llanamente no le da la gana de asistir y que no me vengan a mí con el cuento que tienen que pedirle permiso al gerente general para poder asistir a un llamado de pleno. El pleno es la máxima autoridad. Por lo tanto, ellos tienen la obligación, de acuerdo a las leyes orgánicas de gobiernos regionales, como bien ha señalado mi colega, el consejero delegado Víctor Hugo Tubilla, tienen la obligación de asistir y de venir al pleno y de justamente responder a todas las interrogantes que tengamos. Porque lo hacemos con el propósito de informar adecuada y apropiadamente a la población. Sin embargo, rehuyen, se esconden, se esquivan y sobre todo se protegen. ¿Tras quién? Tras Fernando Sillones. ¿Quién es Fernando Sillones? Supuestamente el gobernador de esta región. Pero está demostrando que no lo es. Con estas declaraciones deplorables, realmente que dejan mucho que desear, viniendo sobre todo tratándose supuestamente de un alto líder de la región. Estamos lamentablemente mal representados una vez más. Él señala que ha venido a varias sesiones. Falso. Él ha venido, en lo que va de su gestión, a dos sesiones nada más. Y constan por escrito. Por otro lado, el señor dice claramente que esto es un circo y que llamamos a los funcionarios para molestarlos y para fastidarlos. Realmente, ¿qué frase tan infantil la que ha empleado Fernando Sillones? Porque aquí se llama a los funcionarios para que den explicaciones y respondan a una serie de interrogantes que están justamente mortificando y molestando a la población. Que hay una desazón que se palpa diariamente en ello. Respecto de salud, sobre todo. Él señala claramente de que no tienen por qué venir sus funcionarios. Está equivocado. Y también le haría llegar, al igual que Víctor Hugo, un ejemplar de la ley orgánica de gobiernos regionales, porque el señor no conoce la norma. No sabe cuál es su competencia. Y tal es así que no sabe cuál es su competencia Fernando Sillones, que no ha venido, ha venido al principio de año, de cada año, a dar manifestación justamente de cuál es la proyección anual como trabajo que debe de tener el Ejecutivo a lo largo del año y de sus funcionarios. No ha tenido la hidalguía de apersonarse ante el pleno del Consejo y decir, señores, esta es la proyección que vamos a tener. Hasta la fecha, absolutamente nada. Simple y llanamente, él está violentando la ley de gobiernos regionales.